Para vivir en tu piel, no me necesito, princesa niña, no me necesito, para caer en tus brazos. Mirar que no somos un bien amado, dime qué haces faltar. No sé nada más me hago por favor, para decir que te amo. Por favor, no me necesito, sin amor, me necesito, me necesito, para caer en tus brazos, me necesito, por lo que sientes, me necesito, para caer en tus brazos, me necesito, para caer en tus brazos, me necesito, por lo que sientes, por lo que siento yo. Escribiré mis canciones, cantar en tus ojos y tu reza feliz, me necesito, para caer en tus brazos, me necesito, por lo que sientes, me necesito, para caer en tus brazos, 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 Música Música Música